La palma de cera es una especie emblemática a nivel nacional. Es la más alta en el planeta y es propicia para una zona de vida entre los 1.900 y los 2.400 metros sobre el nivel del mar. Es la única especie donde anidan los loros orejiamarillos, una especie en vía de extinción. Es por ello que se busca que su población aumente y en aras de ello la administración realizó esta jornada, apoyada por Corporabá, empresas públicas de Urrao, líderes comunitarios, parques nacionales naturales y estudiantes del SENA. La finalidad es la siembra de 400 palmas de cera en la jurisdicción, de las cuales en la reserva se sembraron 100.